No seas inocente Miriam es el prototipo de inmigrante Que lo único que le interesa son sus papeles A costa de lo que sea ¿Recuerdas? ¿De qué? No Nada La fuerza de la devoción y la honor de la familia Ya no sé quién soy ¿Qué hay dentro del artista? ¿Qué hay dentro de esa luna? Amor infinito